Hola mis amigos, hoy yo mostro como hace la salsa de siete capas. Los ingredientes es el pico de gallo, el guacamole, la sazona de tacos, la crema, los frijoles, los olivos, la carne, el queso, la cebolla y el ajo. Pero ten una escudilla de sever. Luego, en un sartén, en una sartén, cocina la carne con cebolla y ajo. Tira la grasa. Mañare la sazona de tacos. Cocina por un minuto con tu mezcla. Mezcla la crema y la sazona de tacos en una escudilla. Mezcla la carne en una escudilla. Mezcla la carne en una escudilla. Mezcla la crema. Mezcla la crema. Mezcla la crema.